El concejal Luis Fernando Lasprilla presentó una iniciativa al Cabildo Municipal para que se convierta en proyecto de acuerdo y se declare al Deporte Esquindío como bien patrimonial de interés social, deportivo y cultural. Este proyecto de acuerdo será discutido en el tercer periodo constitucional del Consejo de Armenia y está a la espera de ser presentado al Cabildo. Se busca hacerle un reconocimiento también a los ciudadanos de ese arraigo que hemos tenido en el Club Deporte Esquindío o Atlético Esquindío como se llamaba anteriormente de tantos años que nuestros abuelos y nuestros padres nos llevaban al estadio y hoy en día vemos que ese civismo que manejábamos primero ya no se ve con respecto al equipo y a la ciudad de Armenia. ¿Se acabó la afición? Puede que no se haya acabado la afición, la afición está, pero hay una que está relegada a no querer ir al estadio por muchas razones de tipo económico, social y deportivo. No era primero que el equipo iba y competía, ahorita participa. Una de las principales características de este proyecto es, todas las personas dicen, no, es que eso es de un señor, eso es propiedad privada y él podrá llevarse su equipo, podrá llevarse su camiseta, pero el nombre del Deporte Esquindío no lo puede llevar a jugar a otra plaza. Según el Cabildante Luis Fernando Lasprilla, lo que se busca con este proyecto de acuerdo es recuperar el arraigo deportivo que trajo al fútbol a través del Deporte Esquindío a esta región, así como garantizar políticas públicas que incentiven las escuelas de formación en los barrios con recursos de la Alcaldía de Armenia. La cosa que queremos es que hayan proyectos, estrategias y planes para incentivar ese tema del arraigo y la idiosincrasia que hemos tenido en el Deporte Esquindío y que podamos tener escuelas de formación en los diferentes barrios y en las comunas de Armenia como Deporte Esquindío, como anteriormente se hacía.